Antes de comenzar con el video quiero dejarles una recomendación para que vayan a este canal Se suscriban, le den like a sus videos Y lo más importante, disfruten su contenido Si es que son amantes de los videojuegos Y en específico de Grand Theft Auto Así que bueno, yo me despido y sigamos con el video ¡Hola gente bonita de YouTube! ¿Cómo están? ¡Empresa que está super bien! ¡De lo mejor del día de hoy! ¡Hola! ¿Qué tal chicos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén super bien, ¡de lo mejor del día de hoy! Porque esto es muy dinámico, ¿verdad? Así de aquí para allá Bueno, el día de hoy vamos a hacer un video En el cual consiste precisamente En globos llenos de agua ¿Cuál va a ser la dinámica? Pues ya saben, el primero que Que se ría con este tipo de videos Seleccionamos de bebés Porque este es el tercer intento que hemos hecho Y los anteriores, no No, simplemente nos falta carisma Nos falta sentido del humor Porque somos unos Grinch Ni siquiera una pequeña sonrisa Nos sacó ni un gesto, ni nada Entonces cambiamos ya A los pequeños babies A ver si eso nos da un poco más de risa Y poder perder Porque ya quiero reventarle este globo A la chica del canal Entonces, pues bueno, vamos a comenzar Vamos a ponerle play Hola, hola Ok, ya perdió Perdió, perdió Llevamos uno, llevamos uno Ay, no Me pongo pausa, me pongo pausa Te reíste, te reíste Ay, es que Perfecto Tenemos el globo más grande Gordo, obeso De todos los que tenemos aquí la cubeta Esa es trampa No lo he dicho Tenemos como una cubeta hiela Como de unos 15 globos 20, 30, 40, 50 Ok, vamos a grabarlo Vamos a grabarlo súper bien Péseme el globo Vamos a ponerlo acá Chicos Qué bueno que no me lo planché Vamos a poner la cámara lenta Al momento de reventar el globo Para que puedan apreciarlo mucho mejor Ay, si, ahora no, si, ahora Una No me quieras hacer No cuenta No me cuentes Una Voy a contar hasta tres A las tres lo reviento Una 1-0 1-0 Vamos ganando Es que me está comiendo Es el niño así Atrás de cámara lenta Chicos, eso es trampa Me haría propósito Para, no sé Mentirme tan mal Ah, ah Ahora es risita Ustedes lo van a ver en el video Porque mi risa se ve fingida Dale Vamos, vamos Altránsito me tocó Si está fría Te digo que está fría Medio fría Ay, mi compu Me cayó tantita agüita Me extrañas, pero bueno Te ahogas Sigamos Se dejó todas las hojas en el piso En lo que iba caminando Llegó al bote No hay nada Antes que ibas a ir Están parientes Ay, mi chichis Vamos a poner algo más dinámico Otro reto más Aparte de reírnos Porque vemos que reírnos No funciona simplemente así de fácil Va a estar muy difícil reírnos Así que vamos a ver Como este video es de puros bebés Y uno que otro perro Cualquier tipo de expresión de ternura De Ay, cosa Con eso y la risa ya perdimos ¿Va? ¿Te parece bien? Yo supongo bien Porque así es más fácil de que ella pierda ¡Sigamos! Bueno, pues ya regresamos Vamos a poner ahora un video de puchines De puchines Espero que aparezca en su pantalla Porque la verdad Como estamos cambiando de video Constantemente Puede que no Pongamos Los videos Para que vean lo que estamos viendo Puede que nada más Pongamos el segmento Donde se ríe Y pierde ¿Va? ¿Va? Va Ahora sí se va a reír Porque son de perros Ok, se rió Se rió, se rió Se rió Ok, se rió No te me quedes viendo Pero es que quiero ver Porque como el perro estaba aquí aullando Ya está cuestión de momento De que se riera Tenemos un globo Súper hermoso Aquí Lo pueden apreciar Si esta cámara dejó de grabar ¿Me puedes ver? ¿Me estás viendo? ¿Sí me estás viendo? ¿No me estás viendo, verdad? Creo que sí Bueno ¿Quieres ver o no quieres ver? Baja las manos Baja las manos Baja las manos Baja las manos ¡No! Baja las manos Empezamos A la vuelta de tres Una ¡Ah! Ya se mojó la cabeza Ya tocaba mojarse otra parte del cuerpo Llevamos Dos y dos globos Sigamos ¡Está perdió! ¡Está perdió! ¡No se va a darme! ¿Por qué tú no te ríes? Porque a mí no me gustan los bebés ¡Aaah! ¡Sí! A ver, ahora, volteate ¡No se rió! Una Una Dos Tres Tres Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Esto fue como un pretexto Precisamente para mojarnos Porque hace muchísimo calor Y de paso Pues grabamos un cachito más Y bueno, pues si les ha gustado este video Por favor chicos Denle like Suscríbanse al canal Activen las notificaciones Cuando se suscriban Dejen su comentario Y como Ah, y lo más importante Disfruten mi contenido Y la chica Como fue la que perdió Porque se rió más veces Ahí están Los globos Que ella Ha juntado Y esos son los que Lleva Uno, dos, tres, cuatro Cuatro veces perdió Cuatro veces va a ser Mojada Y yo nada más Perdí unas dos veces Así que ¿Qué quieres? Por insensible Sí, soy muy insensible No siento nada Ni cuando me besas ¡Ay no! Estoy conmigo Porque solo yo Y no tú ¡Ay no! ¡Ay no! Bueno chicas Como material extra Para que se desquite Ven de acá a este lado Para que no entre el agua ya Como ya se hace con los videos Estamos agregando material extra Si les está gustado Por favor Háganmelo saber Si no para quitar material extra Aunque me vale madres Yo lo voy a seguir poniendo Ok pues Como desquite Vamos a hacer Precisamente Que ella me moje Con todos los globos Que quedaron Que son Tiene uno Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho globos Quedan Pero para que sea más divertido Lo vamos a hacer en cámara lenta Dale En cámara lenta va a ser Dale Dale en cámara lenta ¡Ya! ¡Ya! Oiganme para no me digas No sentí nada Lo siento más Cuando me doy la cara ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi trasero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alvídenlo! ¡Ay! ¡No cayó bien! ¡Supre los ojos! Déjame 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 Ven acá Te vas a mojar conmigo Tienes que compartir momentos juntos ¡Abrázame! ¡No! ¡Te lo veo! ¡Abrázame! ¡Abrázame! A ver ¿Qué? Abrázame Va Una Está temblando ¿Eh? Tanto miedo le doy ¡No me fui yo! Dos Tres ¡No me voy! ¡Ah! Te la creíste No, yo solito A ver ¡Ah! ¿Así? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este es luchoso! ¡Cobetazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y así es como termina el video de hoy Yo soy Javier Martínez Ella es Verena Velasco La chica del canal Espero que les haya gustado este video Por favor, ya lo he dicho Dele la manita arriba Suscríbase al canal Activen las notificaciones Dejen sus comentarios Lo más importante Espíritu en mi comentario Se llama Verena Martínez Nos vemos Hasta la próxima ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No ¿Por qué? Te muevo ¿Por qué? ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ja, ja! Cerrada, ¿no? Ya ¿Eso pido? ¿Dónde se le está grabando? Ah, pues sí ¡Que una gente bonita! ¿Cómo se está? Sabía que el perro iba a hablar ¡Que una gente bonita! ¡Que una gente bonita!